Saludos hermanos, bienvenidos a su programa Iglesia y Actualidad. Para nosotros es una gran e inmensa alegría poder llegar como cada semana. Y señores, hoy celebramos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Pero antes de comentar eso, más adelante en el programa. Padre, bienvenido al programa. Estuvo de retiro, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias. Gracias a todos ustedes por su sintonía, por estar pendientes. Estamos alegres y contentos de poder llegar a cada uno de ustedes con el contenido de este programa Iglesia y Actualidad. Claro, Ofero, estuvimos en la semana pasada en el retiro espiritual que tenemos los sacerdotes propios en ese tiempo de octubre y de noviembre a nivel nacional. Una oración especial para todos ustedes y para todos los sacerdotes que lo están haciendo por etapa, ¿verdad? Están disfrutando de esta experiencia maravillosa. Santa Lusitania no está con nosotros, está en un compromiso. Y decirle a toda la gente de Inmaculada TV que gracias por su sintonía, un abrazo para todos ustedes. Y ya ustedes saben, seguir comentando y ponernos en la presencia del Señor, meditando y escuchando la palabra de este día. Pues muy bien, estamos celebrando la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y el Evangelio que corresponde es de San Mateo, capítulo 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y éstos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y queridas hermanas en el Señor, mi hermano Felo, estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey Felo. Dítele a Dios, qué bueno. Cristo Rey Universal. Entonces, la lectura que la Iglesia nos propone para este ciclo, estamos terminando el ciclo A, ¿verdad? Y las lecturas que hemos venido leyendo a lo largo de estos días, y las que quedan también en esta última semana, antes de que llegue el tiempo de Adviento, nos van preparando para un final. Y ese final nos apunta a los tiempos de la escatología, o sea, el tiempo de la parosía, el tiempo del Señor. Sabemos que nosotros somos una iglesia que peregrinamos, y esa peregrinación va hacia la celebración y el encuentro de esa iglesia triunfante, la iglesia celestial, esta iglesia purgante, esta iglesia peregrina, camina hacia el encuentro y la plenitud de la visión beatífica, de ver a Dios. Pero recordemos que nuestra vida se compone de una dimensión espiritual y también de una dimensión moral. Y lo que vemos en este evangelio que hoy se nos ha proclamado, es el comportamiento que nosotros debemos de asumir con nuestros hermanos de cara a la vida eterna. Entonces, cuando nosotros hospedamos, alimentamos o vestimos a uno de los hermanos pequeños, el evangelio es claro, nos dice que lo estamos haciendo con el mismo Señor. Y cuando dejamos de hacer esto con nuestros hermanos, dejamos de hacerlo con el Señor. De manera que este evangelio nos pone de cara al Señor y hace que también nosotros hagamos una especie de síntesis. ¿Cómo estoy yo delante de las obras de misericordia? ¿Cuáles son las obras de misericordia que estoy realizando yo en mi comunidad? Para que si el Señor me pide cuenta hoy de mi vida, puede decir, hombre, justo ha hecho lo que ha tenido que hacer en este mundo. Ven a heredar la vida eterna, porque todos sabemos que el Señor nos hace una promesa de la vida eterna. Y los que no han practicado la justicia y los que no han obedecido al plan de Dios, pues dice que van al suplicio eterno. Y hermanos y mis hermanas, Dios no quiere nuestra condenación. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Pero también hay una responsabilidad que es tuya. Entonces trabajemos con sosiego para que podamos agradar a Dios y el día que nos toque nuestra vida final, nosotros podamos heredar la vida eterna. Padre, toca un aspecto de la justicia, ser justos. ¿Cómo usted no pudiera definir eso de ser justos en el marco de Dios? Cuando el Señor nos habla de la justicia, la justicia, el término justicia es la caridad. Ser justo es cumplir los mandamientos. No cumplir la ley como hacían los hermanos fariseos que fueron muy criticados por Jesús. Es verdad. Es decir, no cumplir la ley divina. Vivir la caridad. Yo creo que cumplir la justicia es esto que nos narra hoy el Evangelio en la primera parte. Cuando estamos asistiendo a un hermano, eso es el justo. Recuerda la parábola de la viuda que le dijo, tócale y el juez le hizo justicia por temor. Entonces, este insistió y le hizo justicia. O sea, la escuchó. Praticó la justicia divina por temor a que ella le pegara. Dice, el Hijo de Dios vendrá y practicará la justicia con aquellos que son fieles. Usted sabe, padre y queridos hermanos, yo como que relaciono mucho lo de la justicia con también la pureza. Porque no podemos ser justos si no somos puros. Es decir, si no tenemos a Dios que es el puro, que es el justo en nuestro corazón. Lo digo por eso. Porque pudiéramos enfocarnos solamente en la acción social, de la caridad, de atender en el asunto de la justicia. Y olvidarnos que también tenemos una responsabilidad de cambiar de vida la parte moral, de salirnos del pecado, de verdaderamente dejarnos transformar por el Señor. En ese mismo orden, vemos a un Dios Padre, que es todo amor, que es bondad. Y entonces, unas palabras tan fuertes que dice Jesús, malditos, vaya en el fuego eterno. Muchas veces es un lenguaje que hoy en día la iglesia no se atreve, ¿verdad? A maldecir a nadie. Exacto. Sin embargo, en el fondo, en el fondo, Dios es justo, Jesús es justo, pero la justicia no significa que al final de los tiempos, que lo dice acá, seremos juzgados, tendremos un castigo, tendremos una recompensa. Entonces, en este sentido, hermanos, que lo hemos reiterado en otras ocasiones, existe el cielo, existe lo sobrenatural, existe lo más allá, y lo más acá nos debe impulsar a conquistar, o sea, que también es un trabajo de esfuerzo, de voluntad, de trabajo, de disciplina, de que no es que puse la mano en el arado y ya ahorita cuando el padre me habló mal o cuando un hermano no me correspondió a huir de la iglesia, que es muy común. Entonces, es aguantar, es resistir, es ser fiel. Claro, fiel en el amor, fiel en que si yo veo al hermano, tengo obligatoriamente, aunque no me guste, decía un sacerdote de que, ¿cómo es posible que yo tenga que tolerar a una gente que tiene una cara y una rabieta? Bueno, ahí vienen conflictos, ¿verdad? Pero está la misericordia, está de que para mí es imposible. Para Dios siempre es posible. Sí, pero para Dios es posible. Es decir, que aunque no pueda ahora, pero puedo mirarlo desde la bondad y desde la misericordia del Señor a ese hermano. Fíjate, Felo, que el sentido precisamente de la solemnidad que celebramos en este ya domingo es la fiesta de Cristo Rey Universal. El pueblo hebreo esperaba un rey... Poderoso. Que restaurara la condición económica y también política del pueblo hebreo. Y el Señor suscitó en medio del pueblo un rey, pero un rey que es Mesías, que no lo podemos esperar en clave de gobierno de este mundo. Por eso mi reino no es de este mundo. Y este reinado de Jesucristo nos hace alusión a que en la parte final de nuestra vida Cristo reinará, reinará en nuestros corazones. Pero para que Cristo reine, recordemos que nosotros también tenemos que hacer que reine, precisamente cumpliendo con esta parte inicial de este evangelio, compartiendo nuestro pan con los necesitados, asistiendo a los enfermos, visitando a los presos y también pidiendo perdón cuando hemos fallado delante de alguien. Y cuando lo hacemos con amor, es a Jesucristo que lo hacemos. Entonces nosotros tenemos que dejar que Cristo reine en nuestras vidas. Pero Cristo no va a reinar en nuestro corazón cuando vivimos amargados, cuando vivimos llenos de odio, cuando vivimos calumniándonos el uno con el otro. No, el reino de Cristo es un reino de paz, un reino de fraternidad, un reino de amor, ¿verdad? Un reino de caridad. Entonces dejemos que Cristo reine en nuestros corazones y celebremos este tiempo ordinario y démosle paso a un tiempo tan bello que viene, la semana que viene, el tiempo del ambiente, ¿verdad? Donde Cristo, lo esperamos, vendrá como ladrón en la noche y por eso debemos de estar siempre preparados. Padre, parece casi como incomprensible cómo entonces un rey necesita de nuestra colaboración. ¿Por qué? A los ojos del mundo el rey puede, por el poder político, por el poder militar, usa el despotismo, usa el nepotismo, usa la fuerza. Y es un rey que quiere nuestra colaboración. Usted decía, reinar en nosotros tenemos, entonces, que la voluntad tenemos que disponerla y ponerla a sus pies y colaborar con ese reinado porque no lo va a hacer a nivel despotismo. La colaboración, la colaboración más que necesidad es que Dios nos quiere la muerte nuestra porque tú y yo no le podemos aportar nada a Dios. No. Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sí necesitamos vivir una vida de perfección, de crecimiento y a la medida de que yo me abro a Él y cumplo las cosas que Él me manda, entonces yo me acerco más a Él, pero nosotros tenemos que colaborar en la construcción del reino. Y así en esa tónica ya, para finalizar este primer bloque, es un reinado que requiere que Él reine antes que mis gustos, mis caprichos, mi orgullo, mi vanidad, mis traiciones. Así reina Jesús, con un corazón humilde, sencillo, dispuesto para todos. Queridos hermanos, hagamos ahora una brevísima pausa y vuelvan en breve con nosotros en su programa Iglesia Actualidad. Gracias. Bien, mis queridos hermanos, en la continuación de nuestro programa, ahora como cada semana, vamos a escuchar este corto de nuestro Papa, el Papa Francisco, que nos va a hablar de un tema muy importante en esa catequesis sobre la pasión por la evangelización. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis precedente reflexionamos sobre la alegría como el primero de los cuatro grandes temas sobre el celo apostólico, inspirados en la exhortación Evangelii Gaudium. Hoy nos detenemos en el segundo aspecto, primero la alegría, hoy el anuncio es para todos, alegría para todos. Esto significa que nuestra misión tiene un alcance universal que estamos llamados a evangelizar sin excluir a nadie, saliendo de nosotros mismos y superando las barreras que nos separan, compartiendo la buena noticia con gozo y sencillez de corazón. La Biblia nos muestra que Dios elige a algunos hombres y mujeres para que sean sus testigos y a través de ellos su amor llegue a muchas más personas hasta los confines de la tierra. También a nosotros el Señor nos ha elegido para que transmitamos su mensaje a otros hermanos y hermanas que aún no lo conocen. Esta vocación es un don que no debemos asumir como un privilegio, sino como un servicio y una responsabilidad que requiere de nosotros coherencia y fidelidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebraremos la solemnidad del Cristo Rey del Universo. Pidamos a Jesús que reine en nuestras vidas y conceda a nuestros jóvenes ser testigos generosos de la alegría del Evangelio que Dios nos ha dado como don. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muy bien, como ya ustedes pudieron observar, el Papa sigue desarrollando este itinerario de catequesis, pasión por la evangelización. Y como ya ustedes pudieron estar atentos, la pasada semana tocó el tema de la alegría, inspirado, como él bien lo dice, en esta exhortación apostólica, Evangelio Gaudati, ¿verdad? Y hoy nos habla de esa alegría para todos. Alegría para todos. Y esa alegría tiene que ser fruto del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, el Señor infunde en nuestros corazones el deseo de que nosotros veamos a Dios. Y la evangelización debemos de entender que es transmitir al mismo Cristo, llevar a Cristo. Y Cristo no es un amargado, Cristo es un hombre alegre, un Dios que mora en nosotros y que viene a proyectarnos siempre su amor a los hermanos. Por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los filipenses 4.4 específicamente, dice, vivan alegres, siempre alegres en el Señor. Y podemos vivir la alegría, que es un instrumento también de evangelización. Y podemos verlo cuando uno comparte con una persona que está enferma, con una persona que ha tenido situaciones difíciles. Por ejemplo, ahora que acabamos de pasar en nuestro pueblo dominicano, este disturbio tropical que llevaba el nombre de Vincent, ¿verdad? ¿Cuánta gente perdieron sus hogares, perdieron su auto, su moto para poderse ganar la vida? Y cuando uno entra en contacto con esa persona, a pesar de la catástrofe de mi vida, se mantienen alegres. Primero que todo, que nosotros como seres humanos llevamos el ser de Dios en nuestro interior y debemos siempre dar nuestra mano amiga. Pero esa alegría desborda todos nuestros límites, porque no soy yo, como dice el apóstol Pablo también, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y el Papa Francisco recurre a este recurso, la alegría, como un medio de evangelización. Y cuando nosotros estamos alegres, nosotros contagiamos de esa alegría. Pero recordemos que esa alegría nos la debe de dar el Señor. Esa alegría no me la debe de dar de ingerir una sustancia tóxica que lleve a la muerte, nunca. Y hay muchas personas que viven en el bajo mundo y aparentemente viven alegres, pero es una alegría falsa, porque se convierte en tristeza. La alegría del Señor es una alegría que trasciende todo lo material. Y aunque seamos tentados y aunque tengamos pruebas en la vida, mantenemos siempre nuestra frente en alto, porque es el Señor el que vive en nuestros corazones. Y debemos de pedirlo a Dios para que nos dé la alegría y nosotros podemos evangelizar a través de este medio. ¿Qué te parece, Felo? Padre, excelente. Y esta temática de la evangelización, donde el Papa fundamenta sobre este evangelio de la alegría, porque lo enfoca en cuatro elementos, donde el primero, usted decía, y el mismo Papa, la alegría y de que el mensaje es para todos. Los demás se irán desarrollando en el devenir de los días. Y es que, señores, anunciar el evangelio, y el Padre, vuelvo y repito, señores, el evangelio no es para gente aburrida, el evangelio no nos debe aburrir. El evangelio a un padre en la enfermedad. Hemos visto grandes santos y personas muy llenas de Dios, que en medio de un cáncer, que en medio de un accidente donde muere su hijo, su hija, la esposa, se le ve una fortaleza, claro que no va a estar riéndose, pero una fortaleza y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y no es para menos, porque el germen, el que es el autor de toda la fuente de la vida, es Dios. Y Jesús nos transmite esa alegría por medio de su Espíritu Santo, que a pesar de nuestras tragedias, Padre, y de nuestras debilidades, nos hace resplandecer como pequeños soles. Él es el sol mayor y pequeños soles. Por eso él decía también, dice en su palabra, que somos sal y luz, que seamos. Y, hermanos, sacar de nuestras iglesias, sacar de nuestras casas de oración, sacar de nuestra familia personas favoritas, sacar grupismo que elimina a las personas y la divide. Eso se ve en la política. Eso se ve en los círculos donde hay competencia. Pero en la iglesia, que hay una oración, Padre, que yo no sé cómo le llaman, pero que la iglesia sea un recinto donde todos se han recibido. Más o menos esa es la idea, donde se puede acoger a todos. Esa es la iglesia, porque en ella reina el amor. Eso nace de la espiritualidad del Concilio Vaticano II, que la iglesia, que es pueblo de Dios, y la iglesia tiene que ser un recinto donde todos cabemos. El que lo busca lo encuentra. El que lo busca lo encuentra. Y nosotros, los pastores, sacerdotes, tenemos que ser los mejores anfitriones para acoger al pueblo de Dios. La iglesia es casa de Dios, casa de oración, donde cabemos todos, pecadores y no pecadores. Aún con tanta diversidad, Padre, que las hay, el Espíritu Santo hace posible que podamos vencer todas esas trivialidades y nos pongamos a ver desde los ojos de Dios. Porque los humanos se agotan muy fácil, nos cansamos fáciles, nos aburrimos fáciles, abandonamos el mensaje y la misión muy fáciles. Pero tomando el arado de la mano de Jesús, el yugo es llevadero, Padre. Sí. Es llevadero. Y la carga liviana. Tú hablabas de que tantas personas, a veces en un momento de una enfermedad ya terminal, encuentran esa fortaleza. Y el Papa, reiteramos, dice, la alegría para todos. Para todos. Para todos. Entonces, si es para todos, los que estamos dentro de la iglesia somos los que tenemos que tener la iniciativa y procurar de que esa alegría, también otros la vivan, motivando a los demás y siendo iglesia visible en medio del mundo. Porque a veces somos iglesia, vamos al templo, celebramos la Eucaristía, cuando el sacerdote dice, vayan en paz, todo el mundo se va por ahí con la cara derechita. Entonces, la evangelización es permanente y nosotros tenemos que transmitir lo mismo que hemos recibido. Ya hemos dicho que la alegría no nos viene del aire, sino que nos viene de Dios. Y el apóstol Pablo, ya le dije en Filipenses 4, dice, vivan alegres. Y Bifelo acaba de citar a Mateo 5.13, ser luz y sal de la tierra para dar sabor, para iluminar a los que viven en tinieblas. Entonces, ese es un reto que nos pone el Papa de que nosotros tenemos que ser luz y propiciar la luz en medio del mundo cuando hacemos obra de caridad, cuando visitamos al enfermo y no solamente al hermano que viene a la iglesia, porque a veces tenemos exclusivismo. Tú hablabas de grupismo. Hay gente que tiene un accidente o que está enfermo. Nunca van a la iglesia. Ay, porque nunca viene a la iglesia, yo no soy capaz de ir a visitar a ese hermano. Entonces, ahí es que la iglesia tiene que entrar. A pesar de que tú no ibas, pues la iglesia es la que tiene que ir al encuentro. Y tenemos que tener conciencia de que nosotros evangelizamos también por medio de ese gesto humilde y sencillo. Y el Espíritu Santo es el que obra y pone lo demás. Padre, es que es importante en estos días que ha habido catástrofes, no solamente aquí en República Dominicana, este programa lo ven en Estados Unidos y lo ven en otros países. Ya cuando estamos en las redes sociales lo ven hasta en China. Entonces, ¿qué decirle a estas personas que lo han perdido todo? ¿Qué decirle a estas personas que han perdido padre, madre, incluso como en ese fatal accidente del túnel murieron familias completas? O sea, ¿qué decirle a las personas en medio de tanta tragedia que han perdido sus aguares, su vehículo, que han perdido sus casas? ¿Esto es algo amargo? Claro que sí. Pero que en medio del dolor, en medio de sentirse desnudo, sin nada, Jesús llega al corazón del abatido y les da ese espaldarazo. Queridos hermanos, ustedes no están solos. Jesús vino para los que están cansados, para los que están tristes, para los que han perdido todo. Aquí estamos nosotros con nuestras fragilidades. Queremos transmitirles desde Jesús, desde la iglesia, que ustedes no están solos, que estamos orando por todos ustedes y que de esa situación, padre, se van a alimentar en fe. Y ustedes verán que eso será un gran testimonio para otras situaciones que vendrán, porque vivimos y somos parte del accidente y de las pruebas. Cuando pasan cosas así, también lamentamos estos hechos tan dolorosos que llevan tantas lágrimas y tanto dolor a nuestros hogares. Pero también el Señor nos está dando una señal. Es una oportunidad para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos ir al encuentro de aquella persona necesitada, como hemos dicho y como nos dice el Papa, llevando alegría, llevando esperanza, dando nuestra mano amiga. No podemos pasar de largo. Tenemos que detenernos y mirar e ir al encuentro del hermano cuando hacemos la obra de caridad. Y recordemos que es el Señor el que inspira, sostiene en nuestros corazones, en nuestras vidas, la misma obra que es de Él. Porque nosotros lo que somos es simples colaboradores y esperamos que nuestra colaboración sea inducida por el mismo Dios, que es el que nos da la capacidad para que nosotros podamos responder en este tema de la evangelización. Toda nuestra vida, toda nuestra mirada tiene que estar orientada a evangelizar. Y en este momento, que nosotros hemos sido probados en nuestro pueblo dominicano, tenemos la oportunidad también de la oración. Nosotros tenemos que refugiarnos en la oración. A veces hay personas que dicen, ¿cómo yo puedo ayudar? O no tengo nada para ayudar. Oígame, todos podemos ayudar. Todos podemos colaborar. Nadie es tan rico que no necesita ni nadie tan pobre que no pueda colaborar. Y, primero que todo, la sensibilidad. Hay personas a veces, felos que en medio de las catástrofes, de la situación, viven celebrando el mundo y celebrando la alegría del mal. Eso no es una actitud del cristiano. La alegría que nos invita el Papa a llevar tiene que ser en todos los momentos de nuestra vida y aún cuando nuestro pueblo más lo necesita. Y en todas las partes del mundo siempre habrán personas necesitadas que requieren de nosotros una mirada, una atención, una palmadita y decirle, estoy contigo. Le pido a Dios que te dé fuerza en este momento. Padre, y es importante, en medio de las tragedias de estos países y que viven las personas, normalmente la gente cae de una vez en una depresión, ante una pérdida. Entonces, yo pienso, Padre, tanto la Iglesia como el mismo Estado y cada una de sus instituciones, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, poner a disposición líneas telefónicas para que las personas puedan llamar porque las personas caen en crisis y que ya se ha acabado todo y no es así. Ahora es que comienza la vida y ahí mismo implementar elementos, actitudes de solidaridad. Y hablábamos la semana pasada, señores de los talentos, y todo nos da el Señor talento y conforma nuestra capacidad. Usted lo que tiene capacidad es para poner al servicio su vehículo, poner al servicio su empresa o la fe o los conocimientos psicológicos, lo que sea, el Señor siempre nos da esa capacidad para ir en rescate de los más débiles. Ahí están las iglesias y muchísimas instituciones haciendo campaña para llevar frazadas, para llevar sin. Súmese, súmese. No se quede en la casa ahí encerrado pudiendo hacer algo por el hermano que está ahí frente a ti y en los medios de comunicación están todas las fatalidades. O sea, que usted no necesita más información para saber a quién ayudar. Y nosotros no vamos a nombre de nosotros mismos. Nosotros somos enviados de Dios y tú tienes también que sentirte parte por el hecho de tú ser bautizado. El llamado que el Señor nos hace es a todos y a todas. Entonces, yo soy parte importante en este proceso recordando que cuando yo doy con amor yo estoy llevando alegría al corazón de esa persona o al corazón de ese hogar. Cuando yo comparto la palabra, cuando yo comparto también en esta tragedia, en estas situaciones difíciles, como decía Felo, cuando a veces creemos que todo ha terminado y qué esperanza. Sí, siempre nos queda como ese aliento final de podernos enderezar y de poder decir, aquí estoy yo y es el Señor que está de nuestra parte. Recordemos que en este contexto celebramos a Jesucristo como Rey del Universo donde la palabra final de esta vida no está aquí, está en el más allá y nosotros siempre nos preparamos para ese encuentro definitivo. Por eso llevemos alegría, llevemos esperanza a nuestros hogares y le decimos que el Señor está con nosotros, no estamos solos. Por eso vamos entonces a parar en este momentito, vamos a continuar con más, no se muevan, regresamos de nuevo con Iglesia y Actualidad. Viva Cristo Rey del Universo. Gracias, hermanos, por su sintonía. El último bloque de las noticias e informaciones de la vida eclesial y también noticias que tienen que ver con el mundo. Padre, ¿cómo estamos a nivel de Iglesia? Muy bien, muy bien. Como sabemos, estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey del Universo. En todo el mundo se celebra esta gran fiesta donde nos preparamos para celebrar en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, a Cristo Rey Universal. Y en nuestro pueblo dominicano, la República Dominicana aquí en Santo Domingo, estamos invitando para este gran encuentro que ya se ha hecho historia, se ha hecho tradición, Un Paso por Mi Familia. Este encuentro va a estar, la convocatoria es en la George Washington, esquina Máximo Gómez, hacia adelante, donde se va a celebrar la Eucaristía y donde habrá todo un espectáculo, toda una logística, donde estaremos celebrando el valor de la familia. Recordemos que en el mes de noviembre es el mes de la familia y para clausurar este mes de la familia, la iglesia ya tiene preparado Un Paso por Mi Familia. De manera que yo sé que todos no podemos ir, pero desde nuestros hogares, sintonizando la televisión y haciendo también nuestra oración, participando con el rosario y también haciendo alguna especie de catequesis, de formación, para valorizar la sociedad, que lo que tenemos más grande y signo de la sociedad, señores, es nuestra familia, que como ya ustedes saben, se ve amenazada por el mal, por las ideologías de género, la relatividad, el peso del pecado. Y nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Entonces, apoyemos esta actividad, participando, pero también en oración. Este domingo, 25, ¿verdad?, en la George Washington, Un Paso por Mi Familia. Y es una manera, Padre, de levantar la bandera en contra del aborto, en contra de las ideologías que están dañando a nuestros niños y nuestros jóvenes y donde los valores y aquellas cosas, bueno, los valores están siendo vistos como mal, como malos. Cosas tradicionales que siempre le hemos tenido como un valor, lo quieren tergiversar. Y nosotros defendemos la vida. La vida, desde la concepción hasta la muerte. Natural, así es. Y, queridos hermanos, usted sabe que celebramos en estos días también Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. A todos los músicos dominicanos de los diferentes ministerios en las diferentes parroquias, felicitaciones. A todos los músicos fuera del país también, nuestras felicitaciones y nuestras oraciones. Queremos resaltar que en el marco de esta celebración, el Padre Kennedy, el párroco y director de estos medios, pues ofició una misa donde, en San Antonio de Padua, claro, en Gascue, donde impartió una bendición especial a todos los ministerios que se hicieron presentes ese día. Así que, muchas felicitaciones y ánimo en una gran santa, Padre Mártir. Santa Cecilia, patrona de los músicos. Excelente. Y como ya ustedes saben, mis queridos hermanos y mis hermanas, que en el pasado fin de semana en nuestro pueblo dominicano fuimos objeto de una catástrofe, este disturbio tropical que tiene un nombre, Vincent. Ese es el nombre. Ya ustedes saben, han estado en las informaciones, en las redes sociales, cuántas vidas perdidas, fruto de las aguas, que realmente duplicó el disturbio que pasó el año pasado, el 4 de noviembre. Este fue el 18 de noviembre, donde nuestras calles de Santo Domingo se convirtieron en ríos. Y no solamente Santo Domingo, sino toda la geografía nacional, desbordamiento de ríos, cañadas y tantas muertes. Ahora mismo yo creo que las autoridades ya van enumerando por el número 27 de víctimas. Dios mío. Y todavía hay personas desaparecidas que no tenemos rastro de ellas. Y ya sí sabemos que lo catastrófico más así puntual fue cuando nueve personas perdieron la vida en el paso a ese nivel de la Máximo Gómez con... de la 27 con Máximo Gómez. Y ya se ha restablecido el tráfico de nuevo, pero lamentamos y desde nuestro programa nosotros nos unimos a las víctimas, a todas las personas que han perdido, algunos también de Puerto Rico y también de todas las personas dominicanas. Padre, y cabe resaltar que ya los dominicanos como los no dominicanos en otros países, señores, el cambio climático es una realidad. Ya no podemos tener las mismas ideas del pasado. Donde no corría agua, ya hoy en día corre agua. Y que hay un factor humano, Padre, de planificación donde había un lecho de río que se hizo una construcción, donde había una cañada o una laguna que hay una construcción, o donde se levanta un edificio, digamos que ya hay otra construcción, el agua tiene que buscar su salida. Entonces, cuando ya los organismos de socorro, meteorología y demás informan, ya tenemos que, de una vez tomando previsión, de una vez tomando carta en el asunto para cuidarnos y cuidar a los demás. Y estas lluvias, tanto estas como las del pasado, Padre, han dejado sorprendidos a los dominicanos. Así que, ojo con eso y pienso que debe haber una campaña, Padre, a nivel de los medios de comunicación para orientar qué hacer a las personas, identificar la vulnerabilidad que hay en su sector, porque ya esto es irreversible. y esto es fruto, como ya tú has señalado, de los cambios climáticos que ya ustedes saben que autoridades del mundo vienen hablando de esto y señores, nosotros lo estamos viviendo porque nunca habíamos visto algo semejante, ni siquiera con un ciclón. Y dice que en la historia nunca habíamos acumulado tantas aguas en 24 horas, ¿verdad? más de 400 milímetros, ¿verdad? Casi medio metro fue la medida, más de 36 mil personas desplazadas y ahora se están haciendo las evaluaciones y ya el Ministerio de Educación ya ha detectado 70 escuelas con daños de estructura, ¿verdad? Y otras instituciones también han sido afectadas el agua, la luz, las autoridades están trabajando noche y día para que volvamos a la normalidad. Y ustedes saben que también el puente flotante que está por ahí Colinda está pegado de esa parte histórica, de ese casco histórico y que ahí de una vez le pasa el río Osama. Sí. Ese puente flotante fue invadido de una gran cantidad de plásticos. Plásticos. ¿Y quiénes tiramos los plásticos? Nosotros. Hubo un derrumbe al lado donde se atrofió el tráfico, ¿verdad? Sí, el tráfico. En la avenida Camaño. Sí, Camaño de Ño. San Francisco Camaño de Ño. Y bueno, ya ustedes saben que contribuyen eso también los plásticos cuando se tapan los inbornales y demás. Mucho ojo con eso. Y, Felo, esos plásticos no es que la gente los tira directamente al río. La gente los tira en su patio, en su casa y cuando vienen las aguas, barren y de manera natural ¿a dónde van? A los arroyos y los arroyos van a los ríos. Y eso es una contaminación para las especies marítimas y eso redunda en perjuicio de nosotros mismos. Que ya se debió haber trabajado en el país para eliminarlos pero no sé a cuándo será. Yo creo que es un proyecto que está en marcha y yo creo que los medios de comunicación es de usar lo menos posible el plástico. Pero yo creo que primero que todo antes de la eliminación del plástico con ciencia y nosotros no tirar la basura en el piso en el patio porque van a nuestros ríos y enveneran nuestras especies marítimas y acuáticas. Hemos visto personas que bajan el vidrio y comienzan a tirar basura en las calles o sea que ojo con eso. Queridos hermanos pues especialistas enumeran retos y desafíos para la eliminación del cáncer cervicouterino. Bueno dice que como parte de las acciones gubernamentales para asistir a las familias afectadas de este mal pues ya ustedes saben aquí dice que diversas instituciones estuvieron enfocadas para trabajar sobre la eliminación de este cáncer que muchas veces creemos que las cosas muchas veces vienen así por así tenemos que una alimentación buena la visita al médico con perigosidad y sobre todo el estrés contribuye grandemente también a empeorar nuestra salud física y lo emocional hacer deporte ayuda hacer deporte comer sano orar las saturaciones de grasas evitarla sobre todo cuando usted se va a acostar de noche evitar hay más aún también querido Félix de todo nuestro pueblo agricultura estima las pérdidas del agro en más de 4 mil millones dice que el ministro de agricultura estimó en más de 4 mil millones las pérdidas preliminares en el sector agropecuario provocadas por las lluvias torrenciales caídas en el territorio nacional el pasado 18 de noviembre de este mismo mes de manera que es un informe preliminar o sea que todavía no han culminado los datos para que ustedes sepan la magnitud de lo que pasó en nuestro pueblo hemos recibido muchas llamadas condolencias y también mucha atención a nivel internacional de lo que pasó en nuestro pueblo dominicano señores hay una noticia internacional y es que los túneles de Hamas bajo un hospital de una gasa arrasada fue reducida a escombro los soldados israelíes siguen luchando en esta franja y hasta ahora han descubierto y destruido aproximadamente 400 túneles concretaron las fuerzas armadas en un comunicado que mala guerra cuánto daño hace cuántos inocentes eliminar al semejante al otro cuando nos podemos sentar a dialogar que terrible es eliminarnos a nosotros mismos porque el otro es mi hermano exacto yo no he visto yo no he visto ninguna guerra que deje beneficio y sobre todo que en la guerra Felo y nuestra querida gente las personas más vulnerables son las personas que no tienen culpa directa porque dos personas este ministros presidentes se disputan una economía petróleo dinero verdad fuerza de poder la geopolítica y se meten a pelear los que provocan la guerra no salen muertos siempre quienes son los primeros que pierden los niños las embarazadas los ancianitos y los soldados que van a la guerra que no la han provocado son los primeros en caer de manera que además de que tenemos que seguir en la oración para que en este mundo haya paz que cesen la guerra hace mucho que lo estamos pidiendo y vemos que cada vez más se abren campos de guerra así es que ya ustedes saben las armas con las armas no se pela una china para uno comérsela ni un plátano y un arma no es una flor tampoco y eso es un negocio poderoso en el mundo terrible padre y República Dominicana ocupa el cuarto lugar oigan eso el cuarto lugar en el mundo en siniestros por accidentes de tránsito miren a nivel eso es terrible ahí incluye choques evitables frente a accidentes no evitables y eso señores tenemos que ser conscientes del zigzagueo de los motoristas motoristas los choferes conductores pasajeros y demás señores cuánta imprudencia en la vía y podemos ver en las redes sociales cuánto luto llevamos a las familias terrible y la mayoría de esos accidentes no es por de perfecto del vehículo es por falta de educación y como nosotros manejamos yo creo que seguimos llamando a la conciencia de nuestro pueblo y de las autoridades que nos gobiernan para que desde las escuelas comencemos a formar a nuestros niños porque ya los que están adultos los cambios son muy someros pero desde los niños desde la escuela desde abajo tenemos que formar porque no podemos seguir reinando con este campeonato desde donde en República Dominicana es que más accidentes pasan y más muertes hay por asuntos de tráfico Padre y ya finalmente hay un radiomaratón que organizan las hermanas que tienen un asilo de anciano allá en Santiago a beneficio de su hogar de anciano dice cuanto más das para los demás más obtiene para ti esa actividad es el 7 de diciembre de 8 a 10 am por Sierra FM en el programa Expresión Libre ahí verán el número de teléfono para que se pongan en contacto y también la recolección de alimentos súmese a todas las campañas que se están realizando para apoyar a los damnificados bueno pues ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa agradecemos a ustedes ¿verdad? la sintonía hazlo tú sí bueno en el nombre del Señor le damos muchas gracias pero queremos Padre que sea usted que nos dé esa bendición como reverendo como Padre a todos nosotros y nos unimos en unidad y fidelidad gracias por la sintonía que sea Dios todopoderoso quien les bendiga hoy mañana y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén viva Cristo Rey del Universo nos vemos la próxima gracias gracias Música 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 Gracias por ver el video.